hola amigos de youtube hoy vamos a hacer unas lindas patrículas vamos a colocar el pegamento en el cartón ya que esta base que es la parte de abajo del zapato la suela al despegarlo se me partió el cartón entonces le estoy colocando un cartoncito que corte a la medida le puse pegamento al cartón y le puse pegamento a la suela deje deje secar por 20 minutos y se colocó encima a presión en la plantilla que va arriba que esa es la que va a unir con la parte superior de nuestra pantufa yo la cosí primero a máquina en el centro siguiendo el modelo anterior que está tenía y en los bordes que dejé para él para meter en la parte de arriba coloque pegamento deje secar 20 minutos y después fui montando sobre esta doble la plantilla estirando hacia adentro se van a formar unos pequeños tachones que esto después lo vamos a cortar con la tijera para quitar ese bulto y vamos a darle con el martillo para presionar y así nos quede planito y así nos vemos en el próximo vídeo 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 ¡Gracias! 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 Ahora vamos a trazar la parte superior de la plantufra. Para eso vamos a colocar la plantilla que ya tenemos forrada. La vamos a colocar en un papelito y la vamos a trazar. Ya trazada, vamos a usar una regla y vamos a medir de derecha a izquierda donde nos de 5 centímetros. Ustedes lo que van a ir es bajando la regla así, quede de 0 a 5 y marcan la mitad 2,5. Después yo bajé la regla más hacia abajo, la llegué a 8 y marqué a los 4. Después bajé más abajo la regla y marqué a los 8, otra vez, marqué 4. Y aquí hago una recta. marco una recta. Ahora, desde mi parte superior hacia abajo, yo marqué un punto a los centímetro y medio, a los 5,5 y a los 9. Y por ambas, marqué, hice una línea. Estos son son para hacerme una guía. Por donde voy a trabajar. Ahora, aquí en la parte superior, vamos a trabajar. Me voy a ir de izquierda a derecha y de aquí a aquí voy a subir medio centímetro. Voy a subir medio centímetro y pongo un puntico y medio centímetro aquí y pongo un puntico. Desde la línea del centro hacia afuera, voy a marcar un puntico a los 7,2. En la segunda, voy a marcar otro puntico a los 8 y en la tercera voy a marcar otro puntico a los 8. Lo mismo que hice aquí, lo voy a hacer del otro lado. A los 8, a los 8 y a los 7, 7.2. Y voy a unir estos puntos. En el centro, en la una, dos, en la segunda línea hacia abajo, voy a bajar 7 milímetros. Y de mi izquierda a la derecha, voy a marcar 1,6. 1,6 aquí y 1,6 del otro lado. Y voy a unir estos dos puntos con una curva. Ahora, del centro hacia mi derecha, voy a marcar a los 4.2, un puntico. Y en la parte superior, 4.2, un puntico. Y me voy a guiar aquí y voy a hacer una curvita. Y este punto lo voy a unir con este, con otra curvita. Vamos a hacer como si fueran unas alas. Si quiero, hago estas mismas medidas aquí o si no, doblo el papel y lo corto igualito de este lado, como ustedes quieran. Ahora, de la parte superior hasta aquí me mide 5.4. 5.4 aquí arriba, uno está con esta aquí y aquí hago una especie de una recta para unir este punto con este punto. Y aquí redondeé un poquito para que no me quede tan cuadrado. Para no trabajar el doble, o sea, yo lo que voy a hacer es doblo aquí por mi mitad, porque ya me está indicando que esta es la mitad de mi pantufa. Y me voy a cortar el patrón siguiendo ese mismo trazo para que ambos lados me queden iguales. Y así tengo mi patrón de la parte superior. Bueno, ahora esto lo vamos a poner en tela. Lo vamos a poner aquí en tela, velo que tengo uno ya. Tengo una telita blanca y una tela ya acolchada. Que en un video anterior les enseñé como se acolchaba. Estos son retacitos de tela unidos. Que los voy a aprovechar. Entonces vamos a cortar. Aquí le vamos a dejar un poquito más acá. Porque lo que corté primero, este se me olvidó y lo dejé muy chiquito. Pues aquí le vamos a dejar un poquito más. Como dos, como centímetro y medio de largo. Más. Y vamos a cortar aquí al raso. Y vamos a cortar aquí al raso. Y vamos a cortar aquí al raso. Como un vistiante. Y ya tenemos que ponerle un raso. Y ya tenemos que pincel. Y ya tenemos que pillar. Cácero. Vamos a cortar aquí. de esta necesitamos dos y para el contorno de ¿dónde está? y para el contorno de la pantufla este yo hice aquí una tirita que le metí un cordoncito no importa el color y lo cosí lo más pegadito al cordón esto se llama vivo sirve para decorar y esto lo voy a pegar en la parte superior y en la parte inferior siguiendo el diseño entonces ahora vamos a la máquina para coser vamos a colocar el vivo coloca la tela al colchado abajo encima el vivo y después le vas a colocar el forro vas a coser lo más pegadito que puedas a la tira que está dentro lo más pegadito le vas a ir cosiendo según la forma que le hiciste y donde tenga esa parte muy curva le vas a hacer un piquete hasta la costura vas a llegar a la costura hasta el final y al terminar recuerda hacer varios piquetes lo vas a hacer tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba y esto lo vas a repetir en la otra pieza la tira Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ahora le vamos a colocar la pega, que este es pega de zapatero, que en Venezuela le llaman Hércules. Gracias por ver el video. Vamos a tener cuidado de que no se nos vaya para dentro, aunque no se va a ver, pero para que quede más bonito. Esta la ven ustedes aquí empatada. Porque fue que cuando la corté se me olvidó la parte que va hacia adentro. Por eso es que cuando yo les expliqué al comienzo del trazo del patrón, les expliqué que había que dejarles lo que va hacia adentro. Voy a hacerles una aquí y la otra es lo que va a hacer. Voy a poner pegamento aquí. Lo que calculamos. Lo que calculamos es donde va la... Voy a poner pegamento aquí. Voy a poner pegamento aquí. Voy a poner pegamento aquí. Lo que hice aquí voy a hacer de este lado. Voy a poner pegamento aquí en hoy. Voy a poner pegamento aquí y aquí estánries. Voy a poner pegamento aquí. Comencé a la olla caja y上Mac. Y ya la pega está seca, de que no se pega a las manos. Entonces ahora vamos a pegarla, empezamos de abajo y vamos colocando que nos quede el paño dentro. Asegurarnos que nos quede bien adentro, antes de presionar, porque después ella se pega y no despega señores. Que queden bien las puntas en el sitio. Después si presionamos y le damos con el martillo. ¿Dónde los pegaste todos? Todos. ¿Dónde los pegaste todos? ¿Dónde los pegaste todos? ¿Dónde los pegaste todos? ¿Dónde los pegaste todos? ¿Dónde los pegaste 2020? ¡Gracias! ¡Gracias!